Hola, ¿cómo estás? Espero que estés bien. Bastante bien. ¿Qué más 2020? Se abre puerta al infierno en Rusia. Las puertas del infierno según la mitología antigua y las religiones actuales son supuestas puertas de entrada al inframundo, por la que se accede desde este mundo. La palabra infierno viene del latín infernum o inferus, que significa por debajo, lugar inferior o subterráneo. Y es el lugar donde después de la muerte son torturadas eternamente las almas de los pecadores. Ahora bien, ¿realmente en el mundo existen puertas al infierno? Bueno, nadie lo sabe. Lo que es una realidad es que hay lugares tan perturbadores que han sido llamados así. Y por ejemplo de esto, lo que está ocurriendo en 2020. En medio de la nueva enfermedad, la naturaleza sigue dando terribles sorpresas. Tal es el caso de la puerta del infierno, el apodo del cráter de Bataika en Rusia, que según expertos, cada día aumenta más su tamaño. Lo que para ellos es un alerta. Recientemente, investigadores de la Facultad de Geología de la Universidad Estatal de Moscú revelaron algunos datos sobre el cráter de Bataika. Por ejemplo, que actualmente este gran cráter tiene un kilómetro de largo, 100 metros de profundidad y 800 metros de ancho. Pero que sigue aumentando de tamaño año con año. Esto debido al calentamiento global. Y es que en esa zona hay hielo, el cual está debajo de la superficie. Y que es conocido como permafrost. Pero por el calor se derrite. Y es así que se están haciendo enormes agujeros. Ahora bien, el cráter de Bataika se cree que tiene su origen en 1960. Y es que en esa zona había árboles. Lo cual mantenía la temperatura baja. Pero entonces, el ser humano quitó esos árboles. Y dejó el terreno desprotegido. Es por eso que el hielo debajo del suelo se empezó a derretir. Haciendo ese cráter y convirtiendo el lugar en una puerta al infierno. Ahora bien, si esto no fuera suficiente. Hace muy poco, los científicos han hallado otro cráter más. Esto en la península de Yamal. Alejado del cráter de Bataikaika. Al verlo, parece ser el agujero ocasionado por la explosión de una bomba. Pero no. Al igual que el cráter de Bataikaika. Se debe al calentamiento global. Es así que según especialistas. Estos cráteres cada día se vuelven más comunes. Agujeros realmente gigantes. Que todos los días se hacen más grandes. Y que se vuelven imposibles de cerrar. Es por eso que han sido llamados las puertas del infierno. Pero hay que ser claros. Esos no son los únicos lugares que tienen este perturbador nombre. Ya que existen otros lugares diferentes. En otras partes del mundo. Que llevan ese mismo sobrenombre. Y que también tristemente. Fueron provocados por el hombre. Por ejemplo. Esta centralia en Pensilvania en los Estados Unidos. El cual era un pueblo como cualquiera. Que un día. Por culpa de las personas. Se creó un incendio en el basurero. El cual se encontraba en una fosa de una mina abandonada. El fuego llegó a una gran área de carbón. Y gracias a esto. Se extendió por varias minas situadas debajo del pueblo. Varias veces intentó apagar el fuego sin resultado alguno. Pero tampoco los pobladores le dieron mucha importancia. Y es que no sabían. Que debajo de ellos. Todo el suelo estaba quemándose. Todo cambiaría a principios de los 80. Cuando la gente del lugar empezó a detectar cosas extrañas. Como que el suelo estaba muy caliente. Y que humo salía de él. Es así que tras una investigación. Se dieron cuenta de que Centralia estaba hirviendo. Sí. Literalmente en llamas. Es así que el gobierno de Estados Unidos. Tuvo que obligar a la gente a que se fuera del lugar. Ya que realmente era muy peligroso. Es así que hoy Centralia. Es un pueblo fantasma. Donde incluso si tú vas. Parece que realmente estás entrando al infierno. Y es que la ciudad está en ruinas. Las carreteras están destrozadas. Los pies te queman. Y del suelo. No deja de salir humo. También está por otra parte. El Pozo de Darbasa. Que se encuentra en Turmenistán. Y es que en un desierto del lugar. Estaban intentando encontrar campos de petróleo. Es así que hallaron una cueva natural. Que contaba con gas natural. Sí. Parecía un gran descubrimiento. Pero entonces cometieron un error. Y el lugar se vino abajo. Es entonces que los gases empezaron a escapar. Y esto era tan peligroso. Que incluso iba a convertir la zona. En un lugar inhabitable. Es así que especialistas. Decidieron controlar el gas. Como normalmente se hace. Prendiéndole fuego y quemándolo. Así lo hicieron. Pensando que tal vez el lugar se apagaría en un par de días. O incluso un par de semanas. Pero gran error. Después de decenas de años. El lugar sigue encendido. Y es considerado el único rincón del planeta. Donde la temperatura puede alcanzar los mil grados centígrados. Es por eso que ahí. Lo han llamado también puerta del infierno. Y nadie sabe cuándo se va a apagar. Es así que tras conocer toda esta información. Ya lo sabes. Hay varios lugares actualmente. Muy perturbadores. Desde cráteres que no dejan de crecer. Hasta fuegos que son imposibles de apagarse. Y todos ellos han sido llamados. Las puertas del infierno. Y también todos ellos. Han sido creados por la mano del hombre. Lo más oscuro. Es que en pleno 2020. Ha llegado otro más. Un gran agujero en Rusia. Otra gran puerta al infierno. Ahora que ya conoces esta información. Dime tú qué piensas. Antes de irme. Te invito a que me sigas en el canal de misterio y horror. Llamado Archivos Miedo. Pero ten cuidado. Es muy perturbador. Archivos Miedo. Yo soy Marco Antonio C. Y esto. Esto es tu Cosmópolis. Nos vemos pronto. Un abrazo fuerte. Bye.